Hola, soy Filippo de la Prune, voy a participar en la presencia mexicana en la Feria de Libros de Ginebra, un espacio en el cual espero que podamos mostrar muchas facetas de la cultura mexicana, muchas escrituras distintas, desde sabores a través de la cocina, imágenes a partir de exposiciones de fotos de Flor Garduño, un poco de teatro, y los escritores que participan creo que representan generaciones y sensibilidades muy distintas. En cuanto a la propia participación, pues me da gusto hablar dos veces, voy a moderar algunas mesas, pero básicamente daré la conferencia que empieza, los actos culturales del stand, sobre el siglo XX literario en México, y justamente el sábado estaré hablando del programa ProTran, un programa de apoyo a la traducción, un programa que ha permitido publicar en 24 idiomas 180 libros mexicanos traducidos y publicados y circulando en países cercanos o lejanos, pero permitiendo así una especie de penetración más profunda de la cultura mexicana. Hola, ¿qué tal? Soy Elías Sala, soy el chef que acompañará a la delegación mexicana en el Salón Internacional del Libro de Ginebra. Para esta ocasión he preparado una degustación de moles y una muestra de platillos representativos de nuestra cultura. Mi expectativa es que todos los asistentes que visiten el stand de México puedan llevarse un grato sabor de boca. Muchas gracias. Soy Jiménez Calantes, soy dramaturga, estoy invitada dentro de la comitiva del País Invitado del Honor México al Salón del Libro y de la Prensa en Ginebra. Mi trabajo ahí va a consistir en presentar cuatro obras mías que ya han sido traducidas y publicadas al francés. Trabajaré con dos actrices que llevan representando mis obras desde hace cuatro años en la ciudad de Lyon, Francia, con la compañía de teatro Nouveau Théâtre, Nouveau Théâtre, presentaremos pequeños fragmentos y algunos monólogos de Fedra y otras griegas, Electra Despierta, las relaciones sexuales de Shakespeare, Marlowe y Tenecí en Corpo y Ángel. Mi mayor ilusión es que los espectadores que acuden normalmente al teatro, tengan la ilusión, el interés de escuchar a una autora de teatro mexicana y que queden cautivados por mis textos. ¿Qué tal? Soy Enrique Serna. A principios de mayo voy a participar en el Salón del Libro de Ginebra que este año está dedicado a la literatura mexicana y tengo muy buenas expectativas con esta feria porque sé que el público francófono tiene un gran interés en la literatura mexicana contemporánea. Mi nombre es Hernán Bravo Varela, escribo poesía, ensayo y hago traducción literaria. He sido invitado al Salón del Libro y de la Prensa en Ginebra, Suiza en este año 2013. Mis expectativas son convivir junto con todo el grupo de escritores mexicanos que van, entre los cuales se cuentan algunos de los mejores poetas y narradores que yo conozco y dramaturgos, por supuesto, Jiménez Calante, el propio Fabio Morarito, la propia Elsa Cross, Luis Felipe Fabre, Alberto Ruiz Sánchez, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera. Y tratar de ofrecer a los visitantes del Salón del Libro y de la Prensa de Ginebra un panorama, por supuesto, como todo panorama, si bien incompleto, si vivo, muy diverso, muy ricamente tejido de lo que ofrece la literatura mexicana en nuestros días. Ojalá que este Salón del Libro sirva para motivar y fomentar en las editoriales independientes y no tanto suizas su interés por la literatura mexicana actual. Hola, soy Ana Clavel, escritora, novelista, cuentista. Me han invitado al Salón del Libro de Ginebra en su edición vigésima séptima, en la que México es el invitado de honor. Mi participación allá consistirá en dos mesas. La primera de ellas es en torno a la literatura y el erotismo. Comparto en esa mesa el espacio y el tiempo con Alberto Ruiz Sánchez y Enrique Serna. Y en la segunda mesa en la que participaré es una mesa homenaje a Carlos Fuentes, donde también estarán presentes Margot Glantz, Enrique Serna, Rafael Pérez Gai. Lo que intento justamente es abrir más caminos para las traducciones, mostrar en buena medida un poco de mi trabajo y también la tradición de una literatura a la cual pertenezco, como es la literatura mexicana, una literatura en lengua española. Y pues para mí es un verdadero orgullo, un placer participar en este foro internacional del Salón del Libro de Ginebra.